Música Están hoy en la provincia de Duarte, estamos trabajando en Villarriba, estamos trabajando en Arenoso, Pimentel Castillo, Las Guarnas, Zenoví, Aguayo, estamos trabajando también en Jaya, La Peña, también estamos trabajando aquí en el municipio de Cabecera, en el Centro Médico Siglo XXI, Centro Médico de Toro Valle, Capillar Altagracia, Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el local de las oficinas de la Federación de Motoconchistas, estamos vacunando todos los motoconchistas, estaremos vacunando todos los choferes del sector público en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También hoy estamos trabajando en la Capilla Juan XXIII, en lo que es todo el sector financiero, todos los empleados de bancos y bancas privadas, negocios de préstamos, todos los estamos convocando allá a la Catedral Santa Ana. También estamos trabajando con el sector justicia y en el Palacio de Justicia tenemos varios puntos, trabajando con los jueces y con el Ministerio Público, además todo el personal de trabajo del Palacio de Justicia.